Concejal primero, Carlos Sir, para darles a ustedes la bienvenida formalmente. Muy buenos días a cada uno de ustedes, a los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo, a los consejos comunitarios de desarrollo, a los alcaldes auxiliares, a los ministriles, a todas las personas que nos visitan y nos acompañan en esta mañana. Pues primero, gracias a Dios por la vida, por la salud, por la oportunidad que nos brinda de poder reunir y poder participar en las priorizaciones de las necesidades de la población. Cumpliendo así con la ley, en el artículo 12, donde nos reza como comude y cocode, tenemos la dicha y la obligación también de poder promover y facilitar la participación efectiva en la priorización de las necesidades, los problemas, siempre para el desarrollo integral del municipio. En esta mañana, en nombre del señor alcalde y el consejo municipal, queremos darle la más cordial bienvenida y como siempre, pues todo lo que vayamos a realizar, siempre pensando en el beneficio hacia nuestras comunidades, a la población y no dudando de tener el respaldo de la autoridad municipal. Bueno, a cada uno de ustedes nuevamente bienvenidos y pues que podamos aprovechar esta mañana. Bienvenidos.